Estamos por partir, así que... Buenas tardes a todos, lunes 9 de noviembre, 4 y media de la tarde puntualmente, y estamos en un nuevo capítulo de TriChile TV. Como habíamos dicho la oportunidad pasada, que estuvimos con Felipe Avilés del Team Pucón, vamos a empezar a conocer a distintos entrenadores de distintas regiones para aprovechar las nuevas tecnologías, aprovechar esta oportunidad que nos dan las tecnologías de poder entrevistar sin la necesidad de que estén en Santiago, y en esta oportunidad nos vamos a la región del Bio Bio, vamos a conversar con el Head Coach del Team ADP, con Tito Berroeta. Hola Tito, ¿cómo estás? Hola Folo, ¿todo bien por acá? Muchas gracias. ¿Cómo están en este momento? ¿En qué fase están del paso a paso? Estamos en la fase 2, recién incorporándonos de a poco a los entrenamientos. O sea, solamente de lunes a viernes y sábado y domingo guardaditos en la casa. Así es, al menos respecto a lo que tú mencionas, ¿cierto? De lunes a viernes, tenemos dos días, los martes y jueves principalmente, donde nos estamos reuniendo bajo los protocolos establecidos. Ustedes, cuando dicen, ¿dónde están? ¿Están en Concepción? ¿Están en San Pedro? ¿Cuál es la ciudad que es la sede del Team ADP? Bien, sí. En primera instancia Concepción, pero de igual forma aprovechamos los entornos que tenemos en las distintas comunas, como por ejemplo Talcahuano, también así San Pedro. Así que aprovechamos en sí todos los alrededores de Concepción para poder realizar, y específicamente hoy en día en Talcahuano los días martes y en Concepción los días jueves. Además, una zona, una zona, Tito, que es fantástica para entrenar, hay muy buenas zonas para salir a pedalear, tienen la laguna, ya en esta época del año, pueden ir a la laguna chica de San Pedro de la Paz, que es un lugar fantástico. Lo único que no los acompaña un poquito el invierno, donde la lluvia y el frío es constante. Claro, así es. Y tal como tú mencionas, Folo, de hecho estamos a la espera, y esperamos que sea muy pronto de poder oficialmente o formalmente retomar esos entrenamientos aprovechando la privilegiada laguna que tenemos, que contamos acá en la región, específicamente en San Pedro. Pero aún ahí estamos a la espera de que nos puedan autorizar el ingreso, tanto a los clubes que estamos aquí en la zona. Tito, para aquellos que no conocen al Team ADP, cuéntenos qué significa ADP y cuándo surge el grupo. Bien, bueno, surge hace un poco más allá de cinco años, de hecho, llevamos cinco años constituidos como club, y Team ADP viene allí, sus siglas de ADP es adenosine difosfato, más ligado a poder liberar energía, como viene a lo mejor allí, pueden conocer, pueden también ustedes tener allí y relacionarlo con el ATP. El ATP, adenosine difosfato, cuando nosotros estamos en movimiento y liberamos energía, requerimos de, en este caso, un ADP más fósforo inorgánico y ahí formamos el ATP. Tito, es bastante más fácil decir Team ADP, ¿eh? Sí. Para explicarlo conviene juntar a cuatro o cinco amigos y explicárselo a los cuatro o cinco juntos, porque si hay que explicárselo de a uno se hace largo, pero viene de ahí, de la liberación de energía. Y surge hace cinco años, en Concepción, con el paso del tiempo han ido prosperando muchos clubes, no solamente está Full Run en Concepción, de Moisés, sino que está el triatlón Campanil, están ustedes y hay otros más. Impresionante cómo en Concepción y en la zona están aumentando los triatletas. Así es, Folo, ha ido creciendo. Ya personalmente cuando inicié a competir en primera instancia en el año 2012, prácticamente los triatlones que se fueron retomando o algunos que fueron surgiendo también a la vez con ir haciendo un poco más masivo lo que es el triatlón. Y así como tú dices que han ido surgiendo también nuevos clubes y ha aumentado la cantidad de deportistas que está practicando, de hecho, el triatlón. Así que feliz de que puedan haber más clubes, también mucho más deportistas para seguir potenciando aquí en la región, aquí en la zona. Tito, ¿y cuántos deportistas tiene el Team ADP? ¿Y más o menos en qué rango etario? Bueno, yo les comentaba que son cinco años ya de constituidos. Hace tres años también están los kits, así que ahí se sigue ampliando aún más el rango etario respecto a los deportistas con los cuales contamos. Hoy en día, entre adultos, jóvenes y también los kits, estamos alrededor aproximadamente del listado de 80 deportistas. Ahora, si bien activamente quienes están participando en los entrenamientos, lógicamente se reduce el espectro de cantidad de deportistas que participan, ¿cierto?, de los entrenamientos y competencias, pero dentro de las competencias que hemos ido aquí de manera local, nos presentamos con aproximadamente 40 de ellos, tanto niños como adultos, y respecto a la edad, desde los 5 años y más. Tito, y pregunta, ¿cómo los ubican? ¿Cómo ubican al Team ADP? ¿Tiene una página web? ¿Tiene un Instagram? ¿Cómo la gente puede ubicarlos? Bien, nos pueden allí buscar a través de las redes sociales, por Facebook, tenemos Team ADP, ahí les va a aparecer nuestro Facebook. También lo mismo a través de Instagram, y allí tienen la información, si es que a través de correo, los números de contacto también telefónicos para que se puedan contactar con nosotros y a la vez poder conocer a través de aquellas páginas, tanto en Facebook como en Instagram, respecto a conocer un poco más de nosotros. Tito, no hablemos en la pandemia, ya te voy a preguntar cómo es que entrenaron en la época de cuarentena y de pandemia, pero en lo habitual, habitualmente, ¿dónde entrenan físicamente el Team ADP? ¿Dónde nadan? ¿Dónde pedalean? ¿Dónde corren? ¿Qué días? En la normalidad. Yo sé que ahora está todo desvirtuado, no se juntan los sábados seguramente a pedalear, pero habitualmente. Y después vamos a conversar cómo fue la cuarentena y la pandemia. Perfecto, Folo. Bien, habitualmente, y situándonos en estas fechas, el año pasado, los lunes, miércoles y viernes realizábamos en San Pedro de la Paz lo que es la natación, en la laguna. Los días martes, jueves y sábados realizábamos lo que es carrera a pie, y el sábado normalmente hacíamos duatrones, ahí ciclismo y correr, y los domingos lo dejábamos, o bien centrábamos en el entrenamiento para los largos de ciclismo. En eso, principalmente, pasábamos nosotros aquellos días, y también, como te mencionaba, Folo, tanto en San Pedro como en Concepción, que eran los dos lugares donde físicamente nos reuníamos. Tito, y con esto de la pandemia, en marzo, cuando empezaron las cuarentenas, ¿cómo fue la adaptación del equipo a esta nueva realidad que estamos viviendo? Me imagino que entrenamientos vía Zoom, juntándose vía Swift, ¿esa fue un poco la realidad del equipo? Así es, Folo, bueno, plataforma de Zoom, como tú mencionas, y también, de hecho, en principio, a través de Instagram, algunos entrenamientos también, y que han perdurado un poco, como dices tú, ciclismo, a través de, conocimos la aplicación de Swift, si bien ya anteriormente estaba, se encontraba disponible, nosotros aquí, en época de pandemia, fue donde podemos darle un mayor uso, y los deportistas en sí, también a conocerla, y poner en práctica lo que es el ciclismo virtual. Y así también... ¿Y cómo fue, Tito, cómo fue la motivación del grupo? ¿Hubo mucha deserción en el grupo? ¿Sentiste que muchos deportistas se desmotivaron con esto de estar encerrados? ¿O se logró mantener el grupo unido, a pesar de estar encerrados en las casas? Bueno, si lo comparamos respecto a quienes se mantienen durante el año, yo diría que se mantuvo e incluso aumentó levemente la cantidad de deportistas que participa de manera activa en un año normal, y en esta época de pandemia se logró, como te decía, mantenerlo bien, inclusive, aumentar levemente la cantidad de participación. Tito, tú antes de... Bueno, cuando empezamos a hablar del club, comenzaste, dijiste que hace cinco años estén en el grupo, pero tú empezaste a competir años antes, en el 2012. ¿Cómo llegas al triatlón? Bien, gracias Pablo. Bueno, llegué al triatlón, como te comentaba, en el año 2012, en el mes de enero, hice mi primer triatlón acá en Talcahuano, coincidiendo con la primera versión, aquí en Talcahuano. Primeramente... Perdón, de los triatrones que eran gratuitos, uno de los pocos triatrones gratuitos en el mundo, y que se hizo durante muchos años. Yo sé que mucha gente de repente me decía, no, pero por ahí eran medias pinchangas, pero eran gratuitos, todo el mundo participaba gratuitamente. Así es, Pablo, un triatlón gratuito, que bien estuvo, perduró un par de años, lamentablemente en los últimos años no se continuó, no tuvo continuidad, pero esperemos pronto pueda retomar, y como dices tú, triatlón gratuito, por ende nosotros aprovechábamos esa instancia para poder, a lo mejor quienes iniciaban, inclusive en el triatlón, pudiesen realizar una distancia algo más cómoda o más corta para poder desarrollar un triatlón. Y partiste entonces en el 2012, pero, ¿cómo llegas? ¿Qué deportes hacías antes? ¿Quién te llevó? ¿Con qué club empezaste a entrenar? Porque rápidamente en el 2012, en tres años, formaste un grupo. Entonces, quiero conocer ese antes, ese antes de la llegada a la primera carrera, porque convengamos que para ir a correr un triatlón no es decir, estoy sentado en el sillón de mi casa, el sábado de un triatlón y me tiro al agua. No, hay preparación, puede haber una historia deportiva. ¿Cómo llegas en ese punto? Bien, fue lo bueno a través, bueno, los años previos a ese primer triatlón, específicamente en la universidad, estudiando pedagogía en educación física, en el segundo año de la carrera. ¿En qué universidad? ¿La Universidad de Concepción? Estudié en la UTLA, la Universidad de la América. Ahí tenemos, ¿cómo se llama? En el segundo año de la carrera, tuvimos la asignatura de natación. Así que yo de ahí me fui encantando con el deporte que me llevó al triatlón, con la natación, a través de la natación en primera instancia. Bien, y cuando llegaste a correr el primer triatlón, ¿dijiste esto es lo mío? Costó, sin duda, sobre todo porque, como te comentaba Folo, participando principalmente de competencias de natación a nivel máster, un par de años allí, como te decía, formando parte también de la selección de natación de la universidad, liderada allí por el entrenador y que también coincidió un poco en el triatlón, Mauro Enrique, estaba allí como entrenador de natación. y, bueno, de hecho también él me decía que cuándo, ¿eh? ¿Cuándo pasamos a realizar un triatlón? Porque él tenía su grupo de entrenamiento y yo me sumaba solamente a la natación, pero él en sí también tenía su grupo de entrenamiento de triatlón. Así que ahí llegó el año 2012 dentro de competencias de natación, ahí pasamos a poder realizar un triatlón. Ok, corres ese primer triatlón en Talcahuano y ahí, ¿qué edad tenías, Tito, en ese momento? ¿21 años, 22? Sí, el 33, hoy en día tengo 33 años. 24, 24, 25. Sí, ya casi. Y cuando te metes y empiezas a correr en triatlón, a hacer triatrones, ¿te enamoraste ya del deporte? ¿Te quedaste flechado y atado al triatlón? Porque eso es un poco lo que genera el triatlón, genera una pasión o aquellos que directamente le generan un rechazo, pero es un deporte apasionante. ¿Te sucedió eso rápidamente cuando empezaste ya a competir? Sí, fue lo que así es, uno se enamora, se encanta el deporte en sí, en el triatlón y ya precisamente de pasar a ser solamente natación y poder realizar ciclismo y carrera a pie. Sin duda, me quedé allí, como dices tú, flechado con lo que es el triatlón y posteriormente continuar aquí con los clubes como en su momento Laguna San Pedro, después Trevio Bio, y ya después de estar inclusive, como te decía, Laguna San Pedro, que pasó a ser Trevio Bio, después el último club previo a ADP fue Triatlón Campanil, de hecho, ahí es donde compartíamos también entrenamientos con el gran Jürgen Contreras. Que seguramente te ganaban el agua. Sí, de todas maneras, ahí era el referente y quién había que seguir. Mira, acá Boris Durán dice en YouTube saludos Tito y Folo, se extrañan esas madrugadas y tardes en el Agüita. Esperamos que pronto abran oficialmente en la Laguna para seguir disfrutando de la mejor piscina natural que tenemos en Bio Bio. En ese periodo del 2012 al 2015 donde decide formar el club, el Team ADP, corriste muchas carreras. Yo recuerdo haber subido muchas noticias donde aparecías, había muchas, algunas carreras inclusive de Juan Carlos Olavarría donde te veía haciendo podios. Fue muy intenso hasta que llegaste a decidir hacer el club y por qué decides hacer un club. Bueno, principalmente Folo, el poder constituir un club, coincide también que en esos años ya estaba egresado como profesor de educación física en el año 2012 ya estaba trabajando en colegio y ese año específico el 2015 quise tratar de abocarme un poco más al triatrón. Si bien antes era estar compitiendo traté de tomar allí con el apoyo sobre todo de mi familia poder constituir un club y en el fondo también ser fuente laboral para mi persona. Por ende allí es que también surge la idea de poder crear un club de triatrón. En aquel momento cuando tú dices consultar a la familia era a padres y madres pero ahora porque ahora ya tienes otra familia formada tienes hijos ya ahora la consulta es con la jefa no con los padres. Claro, claro. Bueno, en aquel entonces estábamos pololeando pero sí cuando me refiero a mi familia claro con el apoyo de mis padres pero también de mis suegros quienes son mis suegros hoy en día y también mi esposa. ¿Quiénes te acompañan en el TIN ADP como entrenador Tito? Bien, en los KIT que los mencioné allí está la profesora a cargo Paulina Silva que también es colega y de hecho estudiamos en la misma universidad. Paulina Silva es quien está a cargo de los KIT o la cara visible de los entrenamientos de los menores en la etapa formativa. ¿Y en los adultos estás tú? En adulto estoy yo pero de igual forma contamos con ayudantes y profesores que dentro del staff lo que conformamos en sí somos cinco profesionales que estamos ligados allí tanto en adulto como en etapa formativa. Tito, ¿y están enfocados principalmente en triatlón o también hay gente de otros deportes personas que quieren correr un maratón un medio maratón aquellos que quieren hacer ciclismo aquellos que quieren ir a cambiar el estilo de vida o es solamente triatlón? Dejamos la posibilidad tenemos deportistas que practican de hecho solamente running o carrera a pie la mayor cantidad de deportistas que llega en sí llega haciendo running o participando de corridas de distintas distancias y allí se van entusiasmando también y quieren desafiarse ¿cierto? y someterse a algún desafío como el realizar algún triatlón así que ahí los vamos apoyando y llevando a que puedan también realizarlo llevarlo a cabo y sin duda poder estar motivándolos y que estén ligados al deporte independiente de que comiencen con con alguno de los tres segmentos del triatlón o que realicen en sí triatlón Perfecto mira déjame agradecer a las marcas que hacen posible este Tri Chile TV a Volkswagen apoyando al triatlón aún en momentos difíciles había cámara la compañía de seguros colectivos especialista en salud y vida que pertenece a la cámara chilena de la construcción una compañía digital simple y sostenible cotiza seguro con vida cámara la única aseguradora llena de buenas noticias a Merrell una marca de indumentaria deportiva outdoor y de zapatillas que apoya a las marcas a carreras a clubes a deportistas a Gator hidratador de los deportistas desde siempre y al banco BCI con su sistema innovador de pagos sin contacto con la tarjeta contactless Google Pay y la maravilla con Garmin Pay que se puede pagar con el dispositivo con el reloj sin necesidad de estar con la tarjeta mira Tito tenemos mensajes también del público también Juanito Urzuda dice que gran entrenador y persona Tito muchos saludos Alicia Sierra dice saludos a ambos excelente entrevista lo dirá por ti porque ya de mí deben estar hasta cansado que esté haciendo entrevista Brian Rabana dice grande Tito el mejor Elizabeth Ojeda dice saludos querido coach siempre apoyándonos en nuestras locuras saludos Folo gracias por esas transmisiones aquí estamos la idea era ahora empezar a conocer a los entrenadores de regiones y que cada uno pueda contar un poco la realidad de sus clubes Tito si yo te debiera preguntarte a qué se enfocan los adultos porque los niños se enfocan a las carreras más chicas en los adultos a buscar medios a buscar Ironman a carreras de más corta distancia ¿cuál es el enfoque principal del team ADP? bueno principalmente Folo como te decía que llegan a través de de estar prácticamente iniciándose en el triatrón por ende en primera instancia o gran parte de ellos en triatrones como sprint o olímpicos y pensando a largo plazo en realizar un 70.3 principalmente más que algún Ironman que de igual forma tenemos allí algunos referentes que han realizado esa distancia pero la verdad es que son muy pocos principalmente se enfocan ¿quiénes son los que se animaron a la distancia Ironman? el fin de semana pasado por primera vez en la historia un niño un joven con síndrome de Down completó un Ironman lo que demuestra que correr un Ironman es voluntad por supuesto hay que prepararse hay que cumplir etapas hay que pasar distancias no se puede llegar y correr un Ironman pero sí pero sí es algo que se puede se puede realizar como un desafío entonces ¿quiénes corrieron Ironman en el Team ADP? ¿tú has corrido? no, aún no solamente he llegado hasta el 70.3 y después de ese 70.3 que fue en Pucón la verdad es que ahora o en el paso de los años he estado un poquito más dedicado a mi familia más que al poder preparar alguna competencia alguna carrera en específico pero de igual forma siempre estando en movimiento intentando estar en movimiento ¿y te pican los pies por correr un Ironman o lo ves una distancia demasiado larga? la verdad es que uno cuando cuando está en el inmerso sincero no, no ya me estás dando vuelta la verdad que cuando uno no sí o no era una pregunta sencilla ¿te pican los pies? ¿tienes ganas de correr un Ironman o no? no me vengas con cuenta si no te pareces un futbolista ya no, qué bueno que sí que lo pienso ¿sí o no? hoy en día no, Folo al comienzo si te hubieses preguntado al comienzo cuando inicié en el año 2012 te hubiese dicho que sí al tiro que sí que vamos pero hoy en día un poquito a lo mejor centrado y con los pies sobre la tierra la verdad es que no en estos momentos y en el grupo que han corrido ya varios chicos 70.3 tienes clasificados a los mundiales en parte de los objetivos de tu perdón medio hipo de tus deportistas eso que estoy tomando agua no estoy tomando alcohol que medio hipo no, no es de hay alguno de los chicos que ha clasificado a los mundiales 70.3 alguno que lo tenga así en mente buscando esa clasificación a los mundiales bueno precisamente mencionaste a don Juan Carlos Lavarría a través de Trialdetras.cl que allí habíamos tenido de hecho clasificados tanto en adultos como también en kids el hecho de poder ir a competir a un mundial a Nueva York pero bueno vino la pandemia y ese viaje se tuvo que postergar esperemos que el próximo año dentro de hablando de distancia half principalmente pasa que ahora Juan Carlos ya la franquicia Topman no la maneja ahora su propia franquicia que es Topman así que no no van a ser clasificatorias a eso ya que mencionamos a Juan Carlos y mencionamos los Topman dentro de muy poco hay carreras cerca de casa para ti no para mí que estoy en Santiago que son más de unos 500 kilómetros se viene Quillon generó en tu grupo así hay que ir a correr sí sin duda el hecho de tener el Quillon tener un triatlón acá cerca generó el poder nuevamente poder participar poder competir desafiarse también quienes están comenzando a poder realizar un triatlón y allí los cupos la verdad es que se fueron bastante rápido así que estamos ojo ojo que están a la espera también hay una carrera en el norte hay carrera en el norte el Atria en el Coquimbo donde hay 100 cupos que también se agotaron Juan Carlos tiene 4 largadas de 38 cupos cada una 2 el sábado y 2 el domingo que están agotadas pero están a la espera de cambio de fase en Quillon porque si hay cambio de fase en Quillon pasaría de 38 a 88 cada largada entonces hay que estar muy atento no hay que bajar los brazos porque en cualquier momento anuncian que Quillon pasa a fase 4 creo que es creo y si pasa esa fase evidentemente vamos a tener un fin de semana con 4 largadas de 88 corredores más la de 100 que está en Arica ¿cuántos lograron de los tuyos inscribirse en Quillon? Bueno la verdad es que se lograron inscribir muy pocos y tal como dices tú esperando que se puedan habilitar con los pocos a través de que Quillon vaya avanzando de fase así que estamos ahí a la espera muy pocos los folos lograron poder sobre todo quienes estaban tentados en un cuarto en la distancia de un cuarto así que estamos allí están allí los deportistas a la espera de que se puedan habilitar aquellos cupos Tito a ti antes de ser coach del team ADP te vivas compitiendo mucho competías y competías mucho tenías muchas carreras en las cuales estabas presente presente ser entrenador no es compatible con competir tanto porque una vez que te vimos que empezaste a ser entrenador las competencias tuyas personales empezaron a bajar en cantidad así es bueno yo creo que sí es compatible si es compatible y tenemos ejemplos inclusive de entrenadores que hoy en día siguen compitiendo y a muy buen nivel yo creo que es compatible por ejemplo Felipe Fandedingar Pamela Tastes acá tenemos también a Moisés Torres quien es entrenador y también está compitiendo y de hecho había clasificado también a Hawaii está clasificado no le saque la clasificación se la pasaron al año 2021 sí está clasificado por eso ahí lo menciono y yo creo que es compatible de mi parte el abocarme a ser entrenador y y así mismo como te decía hace poco el el haber sido papá tengo dos maravillosos hijos uno de tres años y otro de un año así que también está un poquito más enfocado a mi familia y al ser entrenador ahí voy ahí voy ¿cómo se llaman tus hijos? de tres años Augusto y de un año Octavio perfecto ¿y la jefa cómo se llama? se llama Sonja Leiva Sonja Leiva está trabajando en estos momentos así que espero que la después lo voy a ver si no queda queda grabado queda grabado en el en el YouTube viene Quillón que ya dijiste que hay pocos inscritos ¿tienen tienen pensado o tú tienes en mente cuál sería la carrera que tendrías ganas de que se haga digo las del 2021 porque ya desde el 2020 ya se anunció el Atriaman el Topman de Quillón y para el 2021 hay varias anunciadas pero todavía ninguna firme ¿tienen alguna en carpeta como club esperando que se abran las inscripciones para decir esa vamos? Bueno sin duda fue lo que nosotros aprovechamos de ir masivamente de participar sobre todo algunas que se hagan por acá alrededor cercano triatrón cercano como puede ser un triatlón de Arauco por ejemplo o de Tomé y cruzando el Bío Bío también que está pegadito cruzando el Bío Bío que sin duda un evento que ha ido evolucionando y ha mejorado sin duda la calidad en sus triatlones y feliz también de poder participar en estos triatlones como te digo sobre todo masivamente en aquellos que se realizan acá cerca Tito cuando se hacen los entrenamientos de ciclismo eres de los entrenadores que va arriba de la bicicleta o arriba del auto en alguna instancia folgo arriba del vehículo pero también suelo acompañar o al menos parte del tramo de que ellos realizan suelo subirme a la bici cuando el entrenador va arriba de la bicicleta hay montones de indicaciones que se pueden hacer que uno no puede arriba del auto como por ejemplo mete las rodillas que estás abriendo las rodillas ten cuidado con esto hay que aceptar las indicaciones convengamos que esa clase que se hace arriba de la bicicleta con indicaciones para los deportistas es fundamental así que con eso si entrena ahí tienes el entrenamiento y el tema del trote con el cronómetro o también corriendo los largos con tus deportistas ahí ya sigo con el cronómetro polo y en el agua los tendía a veces a acompañar pero también más desde fuera fuera del agua Tito volviendo a tu desempeño deportivo sobre todo los primeros años hasta que empezaste a ser entrenador y fuiste papás en tres años que bajaste tu cantidad de carreras ¿cuál era tu distancia favorita? porque teníamos correr en muchas distancias ¿cuál fue tu favorita en esa época y cuál fue tu mejor carrera? bueno sin duda me encantaba mucho y por los cuales comencé la distancia sprint y recuerdo una de las una de las carreras o de las mejores carreras de hecho fue en la primera versión de cruzando el video en distancia un cuarto que prácticamente debutaba un poco en aquella distancia y me encantó la carrera y y la verdad es que me fue bastante bien compartiendo allí junto a podio junto a Juan Carlos Torres y también Gibson recuerdo el apellido de la Armada así que entretenido estoy tratando de acordarme y lo estoy buscando mientras te escucho te escucho hablar capaz que me equivoco y me dices no y me equivocaste ¿tú no pediste matrimonio en un podio? sí sí Polo así es Polo no no si no estaba equivocado no estaba equivocado lo dije con duda porque imagínate digo eso y no sé y se lo habías pedido al anterior Polola y te dijo que no y no sé qué y me meto soy especialista en meterme en la pata de los caballos pero dije lo tengo que decir cuéntanos esa historia o sea el triatrón también te llevó a pedirle arriba de un podio cuéntanos qué carrera es cómo te fue y cómo lo hiciste bien Polo fue en Arauco en triatrón de Arauco por eso también lo mencionaba y es un triatrón importante que tiene también un significado allí por lo que tú mencionas fue donde pedí matrimonio en el año 2015 pedí matrimonio 2015 pediste matrimonio ¿cómo quedaste en esa carrera? allí la verdad es que que poco recuerdo pero dentro de la categoría debo haber quedado segundo tercero en la categoría porque ya ya mi mente mi mente iba enfocada en poder finalizar esa carrera pero teniendo considerado el pedir matrimonio así que estaba más más enfocado mentalmente psicológicamente en ello cómo poder hacerlo y se dio cuando fue la premiación mira acabo de encontrar una noticia de agosto del 2000 del 2015 la voy a mostrar dame un segundo que la voy a mostrar para que la veas el compartir pantalla ahí estás viendo la pantalla la estás viendo nuevo club de triatlón team ADP el logo ahí ese podio que estaba con la camiseta que estaba con Leiva y con Martínez y el equipo ahí como se formaron lo que yo te decía el martes 11 de agosto del 2015 estuvieron publicados en Trichile cuando crearon ahí cuando crearon el club no parecían ser muchos corredores ¿te imaginabas cinco años atrás tener un equipo con 80 deportistas? siempre bueno siempre tuve la esperanza de la convicción de que a medida que fueran pasando los años iba a seguir creciendo el club algunas renovaciones sin duda en el transcurso pero tenía la fe que pudiésemos llegar a lo mejor no dimensionando para mí la cantidad la gran cantidad de participantes que hay hoy en día y de hecho con los kits que también son bastante motivados y allí los profesores están jugando un rol fundamental en aquella etapa formativa pero mi intención es que fuese creciendo el club y vaya que así lo ha sido y contento muy feliz por lo que hoy en día el club y quienes están también componiendo tanto staff como deportistas Tito aprovechando la entrevista y antes de terminar quiero que te comprometas en vivo algo cuando vuelves a competir y a correr una carrera lo digas en vivo cuál es la próxima carrera de Tito Berroeta no del team ADP tuya bien bueno de ser alguna competencia alguna carrera yo decía que lo digo porque seguramente todos tus pupilos están grabándolo lo están guardando para que después te reclamen y que tengas que correr ya dijiste debiera ser el debiera ser espero que sea por pandemia y no por ti o sea pongamos pongamos una carrera y yo voy a estar en esa carrera esperando que compitas si no compites lo diré en vivo bueno me comprometo cuando el 2021 esperemos que se pueda realizar el triatlón de Arauco por lo que también mencionábamos y aquella linda historia cuando cuando pedí matrimonio así que yo me apunto para el triatlón de Arauco si es que se llegase a realizar distancia triatlón de Arauco con el agua helada helada yo nunca me he metido en Arauco pero dicen que el agua es congelada de nada en el estrecho de Magallanes en los fiordos de Aysén pero me dicen que el agua de Arauco es sacada del freezer es verdad Folo es verdad pero se puede se puede se puede realizar a mí me dijo Ricardo mi socio que las entradas en calor cuando se hacía el triatlón de Arauco allá por los 90 las hacían todas afuera del agua nadie hacía la entrada en calor adentro del agua solo algunos pocos que se atrevían a entrar al agua ya querían que comenzaran la carrera y el agua la temperatura del agua da para correr un olímpico en Arauco o con el sprint es suficiente si si da da para da para el olímpico y sea realizado en alguna ocasión alguna instancia ambas distancias así que si si da para poder hacerlo Tito tú mencionaste que como recuerdo tienes el triatlón de Arauco 2015 donde pediste matrimonio pero cuál es sacando esa carrera cuál es la carrera que más recuerdas tú en lo personal como como rendimiento deportivo por alguna anécdota o algo que te haya sucedido cuál es esa carrera con que con que alguna vez sueñas con volver a correrla a ver alguna carrera bueno sin duda acá de las locales triatlón de Alcahuano espero que se vuelva a realizar pero también las de Quillón me han marcado mucho y pero lejos y sin duda espero la triatlón de Arauco que si bien me equivoqué en el 2016 fue el que pedí matrimonio 2016 ¡ay! te van a retar Tito te van a retar lo más feo le derrete pero fue el 2016 te llegó un whatsapp diciéndote Tito te equivocaste y están vivos así que no lo podemos editar y como equipo ¿cuál ha sido la carrera con mayor participación del tema de P? Estaría bien peleado pero Quillón y Cruzando el Bío Bío son una de las carreras donde participamos con gran cantidad de deportistas Quillón y Cruzando el Bío Bío Esas son como las carreras en primer semestre y segundo semestre donde de alguna manera el club se prepara para llegar a esas carreras en buenas y óptimas condiciones Así es Folo Quillón como para iniciar la temporada y el triatón culmina para poder llegar lo mejor posible para Cruzando el Bío Bío Tito para mí ha sido un gusto conversar contigo empezar a conocer a entrenadores y a deportistas de regiones que muchas veces cuando hacíamos el Tri Chile TV personalmente ameritaba que la persona esté al lado mío conversando pero esto nos permite fácilmente conversar con deportistas de regiones y estas instancias y los próximos lunes lo queremos seguir así es conociendo a entrenadores de distintos clubes de regiones y esta era la oportunidad que dijimos hay que dar a conocer a Tito Berroeta y su team ADP así que quiero dejarte unos segundos o minutos para que puedas saludar agradecer o decir el mensaje que quieras bien lo primero agradecer 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 la instancia de que también podamos ir siendo partícipes como dices tú de 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 estos de estos live que se realizan y se van a continuar realizando los días lunes enviarle un cariñoso saludo a a todos los deportistas y a todos quienes estuvieron realizando precisamente su saludo a través de acá del live y quienes nos fueron siguiendo en la entrevista y va a quedar guardada así que ahí también quienes no tuvieron la posibilidad de verla en vivo la puedan ver después y bueno enviar un un gran saludo a todos no ha sido un año muy fácil pero hemos sobre lo mismo ido adaptándonos y también esperando que tal como se han ido ya poniendo fechas a los siguientes eventos de triatlón podamos decir presentes y estar allí nuevamente en el en el punto de partida así que esperando con ansia aquel momento muchas gracias Polo por la oportunidad yo feliz de haber participado y muy grato el haber estado hoy acá junto a ti así que muchas gracias Tito muchas gracias por estar en este TriChile TV ahí lo conocieron Tito Berroeta Head Coach del Team ADP hoy a la noche le viene el tirón de orejas se equivocó del año en que pidió matrimonio así que prepara la excusa para sobrevivir y a ver si nos vemos si nos vemos en Quillón yo esa carrera es la que voy a ir a me toca a mirar a cubrir otra parte del equipo va a ir a Latriaman para cubrirla que TriChile quiere estar presente en las carreras que se vienen Tito un abrazo grande saludo a todos los triatletas del Team ADP y nos vemos pronto seguro por Concepción un lugar que me encanta ir porque cada vez que voy me siento como en casa Tito Berroeta Head Coach del Team ADP esto fue TriChile TV